Hola, queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Akhnaknzu se mudó al país donde vive Ebrusain. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Akhnaknzu finalmente se mudó al país donde vive su novia Ebrusain. La pareja, que sacudió la agenda de las revistas con su amor, mantiene su relación desde hace mucho tiempo y ahora han llevado su relación al siguiente nivel al dar este paso. La decisión de Akhnaknzu de trasladarse al país donde se encuentra Ebrusain se interpreta como un indicio de la seriedad y determinación de la relación de pareja. La relación del dúo ha traído mucha atención de los medios y sus fanáticos desde sus inicios. Akhnaknzu y Sain, quienes se reunieron por primera vez en un proyecto de serie de televisión y han estado estrechamente conectados desde entonces, se conocieron en el set de la serie de televisión. La decisión de Akhnaknzu de mudarse a su país por su novia muestra cuán profundos son el amor y los vínculos de la pareja. Mientras Ebrusain equilibra su carrera y su amor, el apoyo y la presencia de Akhnaknzu parecen haber fortalecido aún más su relación. Esta decisión también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos y seguidores de Akhnaknzu saludan esta decisión que la pareja tomó con gran amor y apoyo. La decisión del dúo de mudarse juntos genera más especulaciones sobre sus planes futuros y su relación. Este paso romántico y decisivo de Akhnaknzu y Ebrusain parece que hace mucho que se habla en el mundo de las revistas. Parece que el tiempo que el dúo pasó juntos, los momentos que compartieron y sus proyectos futuros seguirán aumentando la curiosidad y emoción de sus seguidores. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado sobre nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós.